El programa trata de entender las vidas de ellos, desde su familia, desde la calle, desde los lugares donde ellos visitan, desde la escuela, desde el colegio. Ellos son dueños de su propio destino. Es dotarles de una nueva perspectiva de vida a través del karate. Que entiendan que la disciplina, el esfuerzo y la motivación son importantes. El karate viene siendo una excusa deportiva y marcial para que ellos hagan un emprendimiento de su vida más positivo, más satisfactorio para ellos. Por eso arrancamos este programa, porque creemos en que ellos pueden cambiar y llegar a ser mejores personas para el país y para sus familias, para la comunidad específicamente. Sí, claro, montones. Nos ha ayudado mucho a sacar chicos de la calle, de drogadicción, inclusive de tráfico de drogas. Y gracias a Dios y al programa, los hemos ayudado a salir adelante. Le ha ayudado mucho a aprender a tener carácter. Bueno, para mi hijo significa mucha disciplina, mucho esfuerzo, mucha dedicación y responsabilidad. Ha cambiado mucho el comportamiento. Ha empezado a tener más responsabilidad. Tiene mucha seguridad en sí mismo. Vence los miedos. Se ha independizado más. Del programa hemos aprendido muchas cosas. Por mencionar la responsabilidad, disciplina, constancia. Para ser buenos amigos. Hemos aprendido muchos valores. Más que todo, mi actitud, controlarlo. Es la amistad, la disciplina, los entrenamientos, las técnicas. La disciplina, cómo nos entrenan. A mí me gusta el programa, definitivamente el apoyo que le dan a uno. Nos ayuda a ser responsables. Me gusta porque me ayuda a mi vida y porque me hace una mejor persona. Creo que todos los días tenemos historias de éxito y para eso estamos, ¿verdad? Para tratar de que esas historias se reproduzcan y se reproduzcan y se reproduzcan. Y que haya más gente que entienda que no es un resultado, ¿cómo decirlo? Como muy brillante. Si no es un resultado como una semilla que va germinando, va germinando y va germinando hasta lograr un árbol con buenas raíces, con buen tronco, con buena sombra que pueda ayudar a crecer a otros árboles también. Entonces, eso es lo que queremos. Muchos árboles, muchas sombras. Reforestar. Reforestar la vida que está seca. Reforestar.